Y ya te dije que no quiero, no quiero hablar de lo que te escuché decir. Por favor, vete. ¿A qué le tienes miedo? ¿A descubrir quién soy en realidad? Mira, para mí nunca fuiste un hombre perfecto. Eras ambicioso, egoísta, violento, pero de eso a saber que... ¿Qué? ¿Que me convertí en un asesino, como me llamaste? Te aseguro que yo no maté a nadie. Por lo menos no era esa mi intención. Solo que para decirte la verdad me tienes que escuchar. Está bien, cuéntame. Cuéntame, porque no quiero pensar que fuiste capaz de algo tan espantoso. Todo pasó en Cozumel. El laboratorio que me contrató también contrató a Hernán Lascano, el padre de Aymar. ¿A él también lo odiabas como a ella? No, no, yo respetaba mucho a Hernán. Era un gran biólogo, pero sobre todo un hombre intachable. El problema fue que él encontró un tesoro enterrado en el mar. El tesoro de la Perla Negra. ¿Se le ofrece algo más, licenciado? Que nos dejes solos y no me pases llamadas. Sí, licenciado. Oye, ese tal Isaac no se te hace medio extraño, Nicolás. No. A decir verdad me parece un tipo muy claro. Él está aquí solo para sacar provecho. ¿Qué quieres decir? Que nada más vino a ver si se aprovecha de Sirenita. Porque de ser así, antes se las tiene que ver conmigo. Tranquilo, David, siéntate, tranquilo. Lo que nos interesa ahora es que se aplique la prueba de ADN para descubrir a Maura y que Sirenita recupere su identidad. Después ya veremos cómo lo manejamos. No me lo tomes a mal, pero hay algo en él que no me da buena espina. ¿Y tú crees que yo no pienso lo mismo? Pero teníamos que correr ese riesgo. Después de todo lo que he vivido, ya estoy preparado para cualquier cosa. Si Isaac Rosenberg quiere pasarse de listo, se va a arrepentir de haber venido. No voy a dejar que nadie me vuelva a engañar. Con Maura ya tuve bastante. ¿Y ahora qué va a pasar con ella? ¿Qué piensas hacer ahora que ya se le cayó el teatrito? Por lo pronto, voy a demandar la anulación de mi matrimonio. Después voy a quitarle a Leonardito. Además de asegurarme que cumple una condena por fraude. Y si llego a averiguar que tuvo algo que ver con la muerte de Aymar, entonces sí, David, no voy a tener piedad con ella. Sí, María Teresa. Fue mi ambición la que me llevó a cometer el peor error de mi vida. Por favor, dime que no mataste al padre de Aymar para robarle el tesoro. No, no lo hice. Eso hubiera sido mucho menos estúpido de lo que terminé haciendo. Por favor, escúchame. Si no lo haces tú, lo haré yo. Socio, socio, cálmate. Mira, nos dará una buena recompensa. Socio, socio, ¿qué haces? Voy a explotar esta lancha para destrozar el arrecife. No, no lo hagas, Hernán. ¡Regresa! No hagas tonterías. No puedes hacer nada, bestia o tal. ¡Hernán! Un arma murió por la explosión y yo huí llevándome el tesoro. Con eso fundé el paraíso y dejé desprotegidas a Annalí y a Aymar que acababa de nacer. Dios santo, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? Ya te lo dije. No pensé en las consecuencias en ese momento. Después de todo, Hernán decidió lanzarse al mar por iniciativa propia. Él también fue responsable de su muerte. Él se lo buscó. No se habría lanzado al mar si tú no hubieras incendiado esta lancha. Pero yo no quería que muriera. María Teresa, no sabes cuánto tiempo me llevó deshacerme de esa culpa. Pero él volverá a Aymar. Todo revivió en mí. Mis culpas, mis temores. Yo no la odiaba, pero la quería lejos de mí para no cargar con ese pecado. Ay, Dios. Aymar, donde quiera que estés, perdóname. Perdóname. Definitivamente el mundo es más pequeño que un pañuelo. Así es, mi querida sobrina. Digamos que el destino me tenía reservado a conocer a las dos, Karina Rosenberg. Solo que la otra Karina es una impostora. Yo soy la verdadera. Ya veremos. Eso quedará demostrado cuando nos hagamos las pruebas del ADN. Que, por cierto, nos haremos hoy mismo. La otra Karina, mi papá. Ay, qué bueno que te encuentro. Tenemos que llevar inmediatamente a Leonardito a la clínica. Está ardiendo, en fiebre. Está muy mal, por favor. Ay, qué fastidio contigo, Luisa. Ay, pero... Este, perdón, perdón, pero veo que tienes un problema, ¿no? Así que tendremos que seguirlo en otro momento. Ay, qué amor, ya, pobrecito. Créeme, preciosa, realmente preferiría que no fueras mi sobrina. Oye, oye, hay que pagar la cuenta. Pága la sobrinita, págala. Luego arreglamos cuentas. Págalas. ¿Y quién es este tipo tan descarado? Nada más y nada menos que Isaac Rosenberg. Ese hombre es la razón por la que nos vamos ahorita mismo de este mugroso pueblo. No, no. ¡Vaya! 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 Doctora, ni la sentí llegar. ¿Me puedes llamar Patsy? Pues, ¿cómo va a ser eso? Usted es una doctora, yo le debo respeto. ¿Y siempre eres así de respetuoso? ¿Tú nunca has hecho nada de lo que tengas que arrepentirte? ¿Es verdad que usted puede ver el interior de las personas? ¿Es verdad que usted puede saber lo que uno piensa? Pues, algunas veces sí. Otras prefiero ganarte la confianza de las personas y esperar a que ellos mismos me digan lo que están pensando y sobre todo lo que están sintiendo. Pues, yo lo que siento es miedo. ¿Miedo? Sí, miedo, porque parece que usted puede adivinar lo que uno piensa. Me tengo que regresar a trabajar. Luego la veo. Luego nos vemos, Lisandro. Luego nos vemos, doctora. Pero regresa. Qué bonito, muchacho. De verdad, que me va a dar mucho gusto convertirte en un hombre. ¿En qué piensas, Lisandro? Epa, Selena. Fregado susto, me pegaste. ¿Por qué? Si ya tenía rato de haber llegado. Hasta me dio tiempo de ver cómo te coqueteaba la doctora. No, hombre. ¿Cómo dices eso? Me recordó tanto a Leonardo cuando le coqueteaba a la señorita Karina. O Maura, como se llama Maura. Leonardo se estaba enloqueciendo con esa mujer y nadie me creyó. Selena, yo te voy a decir la pura verdad. Para mí la doctora es una señora y la respeto mucho. En cambio tú, tú me gustas, Selena. Y mucho. Lisandro. ¿Pues para qué más que la verdad? Me gustas. Y quiero que andemos. ¿Qué dices? Tenemos que llegar al hospital cuanto antes, Maura. Ya te dije. Si quieres llevar al engendro al médico, vas a ir sola. Ahora que viene ese tipo con más razón me quiero largar de este maldito pueblo. Maura, el niño está cada vez más malito. Mira nada más. Hasta se ve débil. No llora. Me importa muy poco lo que le pasa al engendro. Apúrate. ¿A dónde crees que llevas a mí? Tú no tienes ningún derecho a detenerme. ¿Y tú qué dijiste? Que los bravos son los imbéciles que me van a dejar escapar. Pues te equivocas, Maura. Me entregas a mi hijo inmediatamente. Leonardito está muy enfermo, Nicolás. Por favor. Por favor. ¿De qué está hablando, señora? ¿Qué le hicieron a Leonardito? Está ardiendo en fiebre. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Qué le hiciste? Si se enfermó no fue por mi culpa. Nicolás, vete al hospital. Yo me quedo a vigilar que esta farsante no pueda irse a ningún lado. Te lo suplico, Nicolás. No permitas que algo malo le pase al bebé. Por favor, cuídalo bien. Jorge. Ay, ya. Deja la lloradera. Por tu culpa y por culpa del engendro no me puedo ir. Al único lugar a donde vas a ir es a la cárcel. No debiste besarme, Alessandro. ¿Y por qué no? ¿A poco no te gusto? A menos que ya tengas otro amorcito. Yo solo tengo un amor en mi vida, Alessandro. Y ese no eres tú. Entonces, ¿quién? Mi verdadero y único amor es cantar. Ah, caray, pues así está suave. Oye, ¿y qué te parece si para practicar me cantas una canción bien romántica? Aquí, a mi oído. No, ¿cómo crees? Ándale. Yo sé que puedes. Me muero por escucharte. ¿Una canción? A mi oído. ¿Eh? Bueno, pues nada se pierde con intentarlo, ¿verdad? Quiero decirte cantando Me alegría a la vida Quiero decirte cantando Solo vine a decirte que ya no te tengo miedo. Todos saben que si algo me pasa tú eres la responsable. Ya no te tengo miedo, ¿lo oíste? No puedo creer que de una sucia loca hayas pasado a ser una niña tan valiente. Pero te aclaro que ya somos dos las que no le tenemos miedo a nada. Pues deberías empezar a preocuparte porque, como te dije, vas a terminar tras las rejas. Bueno, y a todo esto, ¿a ti quién te metió en mi conversación con David? ¿No será que veniste a vigilar a tu disque enamorado, maldita loca? Pues aunque te duela, esta a quien llamas loca es la verdadera Karina Roselmer. Pruébalo. Lo haremos. No te imaginas la sorpresa que te tenemos preparada. Vaya más rápido, por favor. Mi hijo está muy enfermo. Tengo que llegar urgente al hospital. Aguanta, hijo, aguanta. No me puedes dejar tú también. Aguanta. Anda rápido, señor. Lamento tener que contradecirte, mi amor, pero eso no va a pasar nunca. ¿Apuestas? La última vez que apostaste conmigo fue en la casa de Botel, pero qué bien. Estoy segura que tú recuerdas esos días tan bien como yo. Cállate. ¿De qué está hablando? Tú bien lo sabes, Luquita. Alguna vez fuiste testigo del amor que David me tiene. Pero dime, ¿ya te confesó que mientras juega que te quiere, yo soy su amante todas las noches? Deja de decir mentiras. ¿Qué es lo que pretendes? Mira. Mira cómo tiemblas cuando estás cerca de mí. Como cuando nos veíamos en las ruinas para hacer el amor. Tú podrás negar que me deseas por respeto a la loca, me imagino. Pero mientras a ella la respetas, a mí me haces tuya como un amante irrespetuoso que tiene sed de saciar su pasión. ¿Que te calles o no respondo? Tú puedes decir lo que quieras, pero los dos sabemos que tu piel me pide a gritos que te tome entre mis brazos, que te haga mío. Claro que digo, si ya tú eres mío. No le hagas caso, mi amor. No le hagas caso. De mujer a mujer, bueno, de mujer a sirenita, las dos sabemos en quién piensa David cuando está contigo. ¿O no? Mira, ¿ves qué rebonito canto ese día? Solo era que te animaras, así como lo hiciste conmigo. y nada nos podrá separar. Hacemos amor ¿Qué rebonito canta, Selina? ¿Qué rico ves? Tú podrás tener su ternura, sus abrazos tontos y los te quiero, pero la pasión de David Bravo es solo mía. ¡Basta ya, Mauro Durán! Yo sé que es verdad. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Adiós, mi vida. ¿A dónde, a dónde? Le prometí a mi hermano que te tendría bien vigilada, así que no vas a ninguna parte. Como tú digas, mamá. No quisiera ir al hospital a ver cómo está Leonardito. Mi hermano sabe cuidar a su hijo y por lo visto lo sabe cuidar mejor que ustedes. Qué bueno que los encuentro a todos aquí. Traigo los citatores para que se presenten a la clínica para la prueba de ADN. Por lo delicado del caso, quise entregarlos personalmente. Muchas gracias. Gracias. Hoy mismo tienen que asistir a la clínica de Coatepec. Allí estaré. No hay nadie más interesada que yo en que se termine esta farsa de una vez por todas. Llega usted justo a tiempo. Quiero presentarte a alguien. Tío Isaac, qué gusto verte de nuevo. ¿Necesita ayuda, señor Díaz Luna? No, gracias. Yo puedo solo. Me avisó mi tía Yolanda que usted quería verme. Dice que viene en el paraíso. Así es. Soy Patsy Sandoval y vengo a ponerme a sus órdenes. No lo entiendo. Soy psicóloga José Miguel. La persona indicada para ayudarlo a superar su problema. pero le agradezco mucho pero no creo que yo necesite ayuda. Antes de rechazarme, déme la oportunidad de demostrarle que puedo ser de mucha ayuda. De hecho, puedo ser toda la ayuda que usted necesita para salir adelante. Ay, mamá. Ay, que ni te imaginas lo que me pasó. ¿Qué? Lisandro me dijo que yo le gustó mucho. ¿De veras fue él? ¿O le echaste el ojo y te le declaraste? Ay, mamá. Yo que llego con todo gusto a contarle que le gustó a Lisandro y usted me sale con esto. Hija, acuérdate cómo sufriste por el joven Leonardo que era inalcanzable. ¿Quieres que te pase lo mismo? No, pero es que yo no veo a Lisandro tan inalcanzable. ¡Pero lo es! Por favor, hija, te lo pido. Por tu tranquilidad y la de tus padres. No le des alas. No lo aceptes, hija. No quiero broncas con el patrón y mucho menos, mucho menos quiero ver que te vuelvan a partir el corazón, hijita. Señorita, por favor, un médico. Mi hijo está muy mal. Doctor, doctor, mi hijo está muy mal. Tiene que atenderlo. Licenciado Bravo, permítame un momento. Estamos saturados. Tenemos tres pacientes con rotavirus. Permítame. No, por favor, doctor. Es una emergencia. Mi hijo se muere. Por favor, haga algo, doctor. A ver, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Este bebé está ardiendo en fiebre. Se está deshidratando. Hay que canalizarlo y estabilizarlo de inmediato. Sálvelo, doctor. Por favor, salve a mi hijo. ¿Y de dónde conoce usted a esta farsante? ¿No será que usted se puso de acuerdo con ella? No, si ya me parecía extraño que de repente saliera un Rosenberg de la nada. Dime, maldito trepador. ¿Cuánto te pagó esta impostora para hacerte pasar por un Rosenberg? Mi hijo, por favor, sálvelo. A ver. en un momento las atienden, ¿sí? Licenciado Bravo, deme, por favor, los datos del bebé. Luego, señorita. Ahora lo único que le importa es mi hijo. Mi único interés en Canto es ayudarlo a manejar el dolor. Le agradezco mucho su interés, doctora, pero el dolor se irá cuando se tenga que ir. Hay seres queridos que se van, pero los que se quedan mantienen los recuerdos y ellos son los que realmente necesitan ayuda. Su recuerdo es todo lo que tengo ahora. Es lo único que me da luz. Todo lo demás es su oscuridad. Recuerdo su rostro, sus ojos, su sonrisa. La tengo grabada aquí y el mir sigue viva dentro de mí y eso me tormenta, me ahoga. Lo escucho, Encanto. Desahoga todo eso que dice que lo ahoga, que lo quema por dentro. No me acostumbro, no me acostumbro a no tenerla, doctora y nunca me voy a recuperar de haberla perdida. Sí, lo entiendo. Aymar era mi vida. Estábamos planeando nuestras vidas cuando me di cuenta que la camioneta no tenía frenos y eso, eso me hace enloquecer porque lo único que quiero es tenerla a mi lado y ya no está. Se me fue a mi corazóncito. Aymar. Necesito hacerme indispensable para ti, José Miguel. Necesito que hasta para dar un paso dependas de mí. Mi casa está cada vez más sola y no me gusta, María Teresa. Yo siempre soñé con ver a mis hijos crecer y formar sus propias familias y ver a mis nietos corriendo por toda la casa y que sus voces y sus risas llenaran todo el lugar. Bueno, ahora estás pasando por un momento difícil, pero nuestros hijos regresarán y también está Lisandro que ha hecho menos dura la ausencia de Leonardo y ese sueño de ver a nuestros nietos riendo se va a hacer realidad, vas a ver. Tienes razón, cuando menos nos demos cuenta Leonardo ya estará haciendo travesuras por toda la casa. Sí. Mira, todo lo malo va a pasar, pero debes estar en paz con tu conciencia. Siempre me va a atormentar lo que hice. Ahora parece que se avecina otra tormenta en el paraíso. ¿Por qué lo dices? Ya se descubrió que Maura es una farsante, pero tengo que saber hasta dónde ha llegado esa mujer con sus mentiras. Ya no le creo nada y voy a viajar a la Ciudad de México para hablar con el doctor que según ella le detectó el cáncer. Yo me temo que también en eso nos ha mentido. Pero ¿quién puede tener el valor para inventar que se está muriendo? Eso no es solo una burla, es desearse lo peor hasta para ella misma. Si no se está muriendo, no me tentaré el corazón para darle a esa impostora una lección. Va a aprender que con los bravos no se juega. No te lo lleves, por favor. Es lo único que me queda. ¿Cómo está, doctor? Está muy débil, señor. Tiene una fuerte infancial y la piedra es muy fuerte. Dígame, doctora, ¿se va a poner bien? Tengo que ingresarlo a terapia intensiva. Soy costal. No pueden obligarme a sacarme sangre en este estado de salud. Si no se necesita tu sangre, con cabello, con un poco de saliva, hasta con una uña tuya se puede terminar tu ADN. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Contése! Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos tu amor es el primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna pésar Gracias.